Bienvenidos hermanos y hermanas y como ya se imaginarán en este vídeo les voy a recomendar vehículos terrestres premium de todas las naciones solamente que antes de empezar no se olviden en apoyar al canal suscribiéndose y activando la campanita pero bueno no le hagamos tanto al cuento y pasemos a lo que nos interesa y primero como ya es costumbre empezamos con Estados Unidos donde encontraremos una buena variedad de vehículos como el M4A5 que es un vehículo bastante bueno para subir rebajo y subiendo en los rangos encontraremos al M18 Gato Negro que es una de mis opciones favoritas por su movilidad y poder de fuego junto a este pero un rango más arriba está el T20 que por lo que cuesta sí que vale la pena además que su movilidad y poder de fuego también son buenos y ya mucho más arriba encontraremos los viejos conocidos que es el XM1 ya sea el General Motors o el Cradler para los de consola y el Wolfpack dos vehículos que si bien te van a costar un ojo de la cara con sus capacidades de combate y su rango te ayudarán a investigar absolutamente todos los vehículos actuales mis opciones favoritas en este caso son el M18, el T20, el XM1 y el Wolfpack porque todos comparten una buena movilidad y poder de fuego y pasamos a Alemania donde también opciones no faltarán y es que si bien tiene opciones top tier demasiado populares y efectivas como el TAM 2 IP, el Leopard 2 A4 o el Turm 3 por ejemplo que son buenísimos en verdes bajitos también tiene de donde como el T34, KV2, Panzer IV que curiosamente podrías incluso acomodar en una misma plantilla sin problemas y bueno a excepción del KV y el Panzer IV que son algo torpes pero no menos efectivos todos los demás son bastante conocidos ya sea por su poder de fuego y movilidad en el caso del TAM y el Turm y además del anterior por el aguante el caso del 2 A4 o el T34 mis opciones favoritas en este caso por siempre serán el TAM, el Panzer IV y el poderoso Leopard 2 A4 y ahora en Rusia empezaremos desde abajo con el T126 que puedes conseguir por poquitas águilas o por un paquete de inicio subiendo algo más de rango encontraremos al Lethal T3457 y por un precio algo más ajustado otro T34 pero con cañón de 100 milímetros que patea bien duro y ya si de plano tu intención es quedarte pobre puedes ir por el S6 que bueno a veces aguanta lo que quiere o caso contrario el Object 120 que tiene probablemente el cañón más potente de su VR algo más arriba estará el T55 AM1 que es una bestia en su VR la verdad y ya en absoluta cima de los rangos podrías comprar el tan popular T72 Turms y tal vez acompañarlo con el versátil 2S38 pero te garantizo que comerás pura tortilla con sal durante un mes así que tú sabrás opciones más recomendables serían el T3457, el Object 120 y el T72 para los camperos y el 2S38 para el que quiera un vehículo que haga un poco de todo ahora vamos con los británicos donde no hay demasiadas opciones más que el Crusader, el Santo y el Firefly en más o menos VRs un poquito bajos y algo más arriba está el Centurión Acción X que bueno es un Centurión así que no nos puede fallar pero donde sí hay más opciones es en los últimos rangos con el bastante ágil y letal Rui Cat de paquete y el robusto, lento pero potente Calib que es una mejor versión de los Shift Time de línea y en la joya de la corona inglesa está el poderoso y siempre confiable Challenger DS que goza de un buen poder de fuego igualmente mejores opciones a mi parecer son el Firefly, Rui Cat, Centurión y Challenger que son bastante letales a mi parecer y con la nación de los poderosos 0 encontraremos no muchas opciones eso sí pero vehículos como el Chi-He y el Chinoo 2 vaya que son vehículos que sí valen la pena su precio y sobre todo el Chinoo porque tremendo poder de fuego tiene este cañón pero bueno si quisiéramos algo más arriba diría que el Hori puedes contemplarlo como opción aunque la verdadera bestia es el tipo 16 FPS listo para reventar a todo con ese poderoso cañón, movilidad y características de combate muy buenas en general aunque claro barato no es en este caso las opciones más destacables serían sin duda el Chinoo 2 y el tipo 16 que bueno realmente son buenísimas opciones ahora en China la cosa no mejora en cuanto a cantidad de opciones pero igual los que tienen sí valen la pena primero el M4 Premium económico y efectivo y para top tier el WMA tanque ligero con muy buen armamento y algo más arribita el ZTZ96A bastante parecido a un T-72 Turms pero con algo menos de aguante aunque su armamento es bastante potente eso sí aquí yo creo que las mejores opciones son el WMA junto al M4 sin duda pasamos con mi querida Italia donde en verres humildes nos tiene el Celere Zahariano y un M4 Sherman otra vez y también un Panzer IV algo intermedio sería el M60 Ariete que está ok sin llegar a ser una maravilla pero donde esta nación guarda su potencial es en las esferas más altas con un OF-40 bastante similar a un Leopard a 1 a 1 pero a mi parecer un poquito más ágil y a una chulada de vehículo que es el VRCC potencia de fuego y movilidad las dos características que hacen ser Italia lo que es bastante similar a sus homólogos como el Wolfpack, Ruicat o el tipo 16 en verdad un vehículo que sí vale la pena opciones preferidas el Celere Zahariano, el M4 y el VRCC sin duda alguna ahora pasamos a Francia donde la onda de los autocargadores rápidamente se deja ver con el M4 FL10 que para su precio es una joyita y es que en VR5.0 con autocargador créeme que sí se nota más arriba tendríamos al Samoa que además de tener de nueva cuenta el autocargador como distintivo tiene un buen aguante algo que no es muy común en vehículos franceses de este rango y para lo más alto de lo más alto tendremos al VBCI 2 tremendo nombre, ya me andaba equivocando vehículo bastante curioso pero muy ágil y rápido junto al MX-30 Super que para ser un ataque mediano es demasiado ágil también y en cuanto a poder de fuego pues no nos queda de ver nada un cañón bastante decente pero bueno, opciones más recomendables aquí serían el M4 sin duda el Samoa y el MX-30 Super que son bastante buenos ahora con su S y alas opciones no nos faltarán como el STR-V41 en VR bajito y hasta arriba varias opciones muy buenas como el STR-V81 con sus ATGMs aparte del cañón principal el STR-V103 con su autorrecarga bastante insana y más arriba el Leopard 1A5 y el CV90-105 que patea bastante duro todas estas opciones muy recomendables aunque en su mayoría con un precio algo alto eso sí, no se puede negar aquí quiero aprovechar un poquito para recordarles que vehículos añadidos recientemente como el Sherman no olvidar que son muy muy buenos muy probablemente no tendrán descuento debido a que fueron añadidos muy recientemente al juego en actualizaciones pasadas lo mismo pasa con vehículos como el KVT y algunos otros más que no he mencionado en estos videos pero bueno, fuera de este paréntesis las mejores opciones son sin pensarlo demasiado el STR-V81 y el CV90-105 que sí valen la pena por su precio y ya por último, para ir dándole fin a este video que nos da tanta sed vamos a encontrar en Israel dos opciones principales el Magash 3 y el Shotgal Daled que son excelentes tanques y bueno, por ahí falta el Mercaba yo sé que muchos se van a preguntar por qué era lo añadí y es que para mí tiene un gran defecto y es el tema de su VR ya que no se acomoda muy bien en ninguna de las plantillas que normalmente estaremos ocupando en Israel por tanto, en esta ocasión me limitaré a no agregarlo pero igualmente, si quieren comprarlo puede que ustedes no tengan problema con esto y sea una buena opción pero bueno, solo por eso contemplaré como mejores opciones en esta ocasión al Magash y al Shotgal Daled así que bueno, he aquí las opciones que a mi parecer más merecen la pena para estos descuentos en cuántas unidades terrestres se refiere pero además quiero recordarles que no siempre el vehículo más caro o de nivel más alto será la mejor opción y dependerá más de lo que necesiten dependiendo pues de cuánto tiempo lleven en el juego y experiencia y todo eso así que les recomiendo checar este video que está apareciendo aquí arribita para que puedan ustedes determinar eso así que bueno, creo que no queda mucho más que decir muchas gracias como siempre a los queridísimos miembros del canal gracias, gracias por su apoyo carnales y nos estamos viendo en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!